Clara era una niña alegre de seis años que vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y ríos cristalinos. Era conocida por su energía y su risa contagiosa. Sin embargo, sus padres comenzaron a preocuparse cuando notaron que su barriga no dejaba de crecer. Al principio pensaron que era algo temporal, quizás algún problema digestivo, pero cuando la hinchazón persistió y comenzó a afectar la energía y la comodidad de Clara, decidieron llevarla al médico. Los doctores locales realizaron varias pruebas, pero no lograron encontrar la causa. La situación se volvió más urgente y Clara fue remitida a un hospital de la ciudad. Clara siempre había sido una niña saludable y activa. Sus padres, María y Jorge, notaron por primera vez la hinchazón en su abdomen, una tarde de domingo, mientras jugaba en el parque. —¿Te duele aquí? —preguntó su madre, tocando suavemente la barriga de Clara. —No, mamá, no duele —respondió Clara, encogiéndose de hombros y volviendo a su juego. La preocupación se instaló en el corazón de María aquella noche. Mientras preparaba la cena, habló con Jorge. —Jorge, ¿has notado que la barriga de Clara está más grande de lo normal? —preguntó María tratando de mantener la calma. —Sí, sí lo he notado. Al principio pensé que era solo una indigestión, pero... —No parece mejorar —respondió Jorge, frunciendo el ceño. Decidieron llevar a Clara al médico al día siguiente. El doctor Pérez, el médico de cabecera de la familia, realizó un examen físico y algunas pruebas básicas. —No parece haber nada fuera de lo normal —dijo el doctor, aunque recomendó una ecografía para estar seguros. Los resultados de la ecografía no mostraron nada concluyente, lo que solo aumentó la ansiedad de los padres de Clara. A medida que pasaban las semanas, la barriga de Clara continuaba creciendo. Su energía empezó a disminuir y a menudo se la encontraba descansando en el sofá, algo inusual en ella. —No es normal que esté tan cansada —dijo Jorge, su padre, una noche mientras Clara dormía profundamente. —Jorge, creo que deberíamos llevarla a un especialista en la ciudad. Esto no parece algo simple —sugirió María con su voz temblando ligeramente. —Tienes razón, María. No podemos seguir esperando. Necesitamos respuestas —respondió Jorge con los ojos llenos de preocupación. En el hospital de la ciudad, Clara fue sometida a un sinnúmero de pruebas más avanzadas. Los doctores no encontraron nada inicialmente y la incertidumbre comenzó a apoderarse de la familia. Las pruebas de sangre eran normales y los escáneres no mostraban anomalías claras. Sin embargo, los doctores no descartaron ninguna posibilidad y recomendaron un seguimiento exhaustivo. La creciente barriga de Clara y la falta de una explicación médica concreta llevaron a rumores en el pequeño pueblo. Algunos vecinos empezaron a susurrar de que Clara podría estar embarazada. Aunque esta idea parecía absurda, la desesperación llevó a Jorge y María a considerar todas las posibilidades. ¿Podría alguien haberle hecho daño a su pequeña? Con estas preocupaciones en su mente, Jorge, que era policía, decidió contratar a un detective privado para investigar si alguien podría haber abusado de su hija. No quería dejar ninguna piedra sin remover. —Ricardo, necesito tu ayuda. Hay rumores en el pueblo sobre Clara y no podemos ignorarlos. Algo terrible podría haberle pasado —dijo Jorge al detective. —Entiendo, Jorge. Haré todo lo posible para descubrir la verdad —respondió Ricardo con determinación. Ricardo comenzó su investigación interrogando a amigos, familiares y conocidos de la familia. A medida que investigaba, los vecinos se mostraban cada vez más incómodos y evasivos. —María, la gente está empezando a hablar demasiado. Tenemos que saber qué está pasando —dijo Jorge con frustración. —Lo sé, Jorge, pero tenemos que ser pacientes y confiar en Ricardo —respondió María tratando de mantenerse fuerte. Los rumores continuaron creciendo y la presión sobre la familia se intensificó. Una tarde, mientras compraban en la tienda local, María escuchó a dos vecinas hablando en voz baja. —¿Has oído lo que dicen de Clara? —susurró una. —Sí, dicen que podría estar en embarazo. Es terrible —respondió la otra mirando a María de reojo. María se aprosuró a salir de la tienda, con el corazón latiendo rápidamente. Al llegar a casa, encontró a Jorge esperando, con una expresión sombría. —María, tenemos que hacer algo. Estos rumores están fuera de control —dijo Jorge pasándose una mano por el cabello. —Lo sé, Jorge, no podemos dejar que esto continúe. —Clara no merece esto —respondió María con lágrimas en los ojos. La investigaciones de Ricardo llevaron a la detención de tres sospechosos, un vecino solitario, un profesor de la escuela y un joven trabajador del parque. Todos ellos parecían tener algún tipo de conexión con Clara y su familia. Los tres fueron llevados a la comisaría y puestos bajo supervisión. —Jorge, no podemos detener a estos hombres sin pruebas contundentes. Necesitamos estar seguros —dijo Ricardo, preocupado por las implicaciones. —Lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Si alguien le hizo algo a Clara, tenemos que saberlo —respondió Jorge con determinación. Mientras los sospechosos estaban detenidos, la tensión en el pueblo crecía. La noticia de las detenciones se esparció rápidamente y la familia de Clara fue objeto de miradas y susurros en la comunidad. María y Jorge, aunque desesperados por respuestas, empezaban a dudar de que Clara estuviera embarazada. El comportamiento de los médicos, quienes seguían sin encontrar una causa concreta para la hinchazón, solo aumentaba sus dudas. —Jorge, ¿y si nos estamos equivocando? ¿Y si no es lo que pensamos? —preguntó María con lágrimas en los ojos. —María, tenemos que seguir adelante. No podemos dejar ninguna posibilidad sin investigar —respondió Jorge, aunque en su corazón también estaba lleno de dudas. Las dudas comenzaron a crecer entre los padres de Clara. Una noche, mientras cenaban, María expresó sus preocupaciones. —Jorge, ¿y si estamos haciendo todo esto por nada? ¿Y si Clara no está embarazada? —preguntó con la voz temblorosa. —Lo he pensado, María, pero no podemos ignorar lo que dicen los doctores y los rumores. Tenemos que estar seguros —respondió Jorge, tratando de sonar convincente. Finalmente, después de muchas pruebas y análisis, los médicos descubrieron algo inesperado. Clara no estaba en embarazo. La hinchazón en su abdomen era causada por una enfermedad hepática severa que requería un trasplante de hígado. La noticia fue devastadora para la familia. Jorge y María se sintieron aliviados de saber que su hija no había sido víctima de abuso, pero la gravedad de la enfermedad de Clara les dejó sin aliento. —Dios mío, Jorge, no sé qué hacer. ¿Cómo vamos a encontrar un donante a tiempo? —preguntó María desesperada. —Haremos lo que sea necesario, María. No perderemos a nuestra pequeña —respondió Jorge con determinación. Con la verdadera causa descubierta, los tres sospechosos fueron liberados inmediatamente. Los padres de Clara se disculparon profundamente con cada uno de ellos, explicando la desesperación y el miedo que les había llevado a tomar medidas tan drásticas. —Manuel, siento mucho lo que has pasado. Estamos desesperados y confundidos —dijo Jorge hablando con uno de los sospechosos liberados. —Lo entiendo, Jorge. Habría hecho lo mismo en tu lugar. Solo espero que Clara se recupere pronto —respondió Manuel con comprensión. —Gracias por entender, Manuel. Estamos realmente apenados por todo esto —dijo María, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre, mientras la familia esperaba noticias sobre un posible donante. Clara seguía siendo fuerte, aunque su salud empeoraba. Una tarde, mientras estaba sentada con su madre, Clara hizo una pregunta inesperada. —Mamá, ¿por qué todos están tristes? —¿Voy a estar bien? —preguntó Clara con una inocencia en sus ojos. —Claro que sí, mi amor. Vamos a hacer todo lo posible para que te pongas bien. Solo necesitas descansar y ser fuerte —respondió María, tratando de ocultar su preocupación. La búsqueda de un donante compatible para Clara comenzó de inmediato. Los médicos explicaron que encontrar un donante de hígado era un proceso complicado y que cada minuto contaba. Mientras tanto, uno de los sospechosos liberados, el profesor de la escuela, fue ingresado en el hospital debido a una enfermedad grave que había tenido desde hace mucho tiempo. Durante su estancia en el hospital, el profesor vio una noticia sobre Clara en la televisión y decidió ofrecerse como donante. El profesor, un hombre llamado Manuel, sabía que sus días estaban contados debido a su enfermedad terminal. Decidió que, si podía salvar la vida de Clara, su propia muerte no sería en vano. Los médicos realizaron las pruebas necesarias y descubrieron que Manuel era un donante compatible. —Doctor, quiero ser el donante. Si puedo ayudar a Clara, lo haré sin dudarlo —dijo Manuel con voz firme. —Es un acto muy noble, Manuel. Realizaremos las pruebas necesarias de inmediato —respondió el médico, impresionado por su valentía. Cuando los padres de Clara se enteraron de la decisión de Manuel, quedaron profundamente conmovidos. Fueron al hospital para hablar con él y, con lágrimas en los ojos, le pidieron perdón por las acusaciones y el sufrimiento que le habían causado. —Manuel, no sabemos cómo agradecerte lo suficiente. Lamentamos mucho todo lo que has pasado por nuestra culpa —dijo María con la voz quebrantada. —No se preocupen. Lo importante es que Clara tenga una oportunidad de vivir. —No guardo rencor —respondió Manuel con una sonrisa tranquila. —Eres una persona increíble, Manuel. No podemos expresar cuánto significa esto para nosotros —dijo Jorge, apretando la mano de Manuel con gratitud. El día del trasplante llegó y el hospital, entero, estaba lleno de tensión y esperanza. Los médicos trabajaron incansablemente durante horas. Finalmente, la operación fue un éxito. Clara y Manuel se recuperaron bien en los días siguientes. —Gracias a todos por su apoyo y oraciones. Clara está mejorando cada día —dijo Jorge, dirigiéndose a los amigos y familiares que esperaban noticias. —Manuel, eres un héroe. Nunca olvidaremos lo que has hecho por nuestra familia —dijo María sosteniendo la mano de Manuel. Durante la recuperación, Clara y Manuel desarrollaron un vínculo especial. Clara, siempre agradecida, visitaba a Manuel en su habitación del hospital todos los días. —¡Hola, Manuel! ¿Cómo te sientes hoy? —preguntaba a Clara con una sonrisa radiante. —Me siento mejor cada vez que te veo, Clara. Eres una chica muy fuerte —respondía Manuel con cariño. Mientras tanto, los padres de Clara no podían dejar de pensar en el misterio que rodeaba la carta que Manuel había recibido. Una tarde, decidieron hablar con él al respecto. —Manuel, sabemos que recibiste una carta extraña. ¿Podrías decirnos qué decía? —preguntó Jorge con curiosidad. —Sí, claro, Jorge. La carta hablaba de una red secreta dedicada a proteger a los niños de situaciones peligrosas. —Creo que hay más detrás de la enfermedad de Clara —respondió Manuel, mostrándole los documentos. —Esto es increíble. Tenemos que investigar más sobre esto. No podemos dejarlo así —dijo María con determinación. La historia de Clara y Manuel se convirtió en un ejemplo de esperanza y humanidad en el pequeño pueblo. Sin embargo, un misterio permanecía sin resolver. Durante la recuperación de Clara, un extraño hombre visitó a Manuel en el hospital. Nadie sabía quién era, pero algunos decían que parecía saber mucho sobre la familia de Clara y los sucesos recientes. El hombre le entregó a Manuel una carta sellada y, sin decir nada más, desapareció. Manuel, aunque intrigado, decidió no abrir la carta de inmediato. Quería centrarse en su recuperación y en asegurarse de que Clara estuviera bien. Sin embargo, la curiosidad sobre el contenido de la carta persistía en su mente. Unos días después, Manuel finalmente abrió la carta. Su contenido era sorprendente. Una serie de documentos que revelaban detalles sobre una red secreta dedicada a proteger a los niños de situaciones peligrosas. Al parecer, la enfermedad hepática de Clara no había sido una simple coincidencia, sino parte de algo mucho más grande que todavía necesitaba ser descubierto. Jorge, María, creo que hay algo más detrás de todo esto. Esta carta revela información sobre una organización que podría estar relacionada con la enfermedad de Clara, dijo Manuel mostrándole los documentos. ¿Qué significa esto, Manuel? ¿Cómo puede estar relacionado con la enfermedad de Clara? Preguntó Jorge, confundido. No estoy seguro, pero creo que necesitamos investigar más. Puede haber más niños en peligro, respondió Manuel, decidido a llegar al fondo del misterio. La investigación comenzó y Jorge utilizó sus contactos en la policía para recopilar información sobre la red mencionada en la carta. Descubrieron que la organización había estado activa durante décadas, operando en secreto para proteger a los niños en situaciones de riesgo. María, esto es más grave de lo que imaginábamos. Tenemos que asegurarnos de que ningún otro niño sufra como Clara, dijo Jorge con seriedad. Estoy contigo, Jorge. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para detener esto, respondió María con determinación. Clara se recuperó completamente y volvió a ser la niña alegre y llena de vida que siempre había sido. Manuel, aunque su salud seguía siendo delicada, se convirtió en un héroe local y un ejemplo de sacrificio y amor. La carta que recibió nunca fue revelada al público, pero dejó a todos con una sensación de misterio y la pregunta de qué otras verdades podrían estar ocultas en sus vidas. La historia de Clara y su familia no sólo enseñó sobre la importancia de la esperanza y el perdón, sino también que a veces los eventos más inexplicables pueden llevarnos a descubrir secretos profundos y conexiones que nunca hubiéramos imaginado. La investigación de Jorge y María continuó y aunque encontraron muchas respuestas, el misterio de la red secreta seguía sin resolverse por completo, dejando abierta la posibilidad de nuevas revelaciones en el futuro. Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!